Lote 1, son 10 vaquillonas de la tregua, señores, 450 kilos de promedio, vaquillonas inmunizadas, vaquillonas inmunizadas para entorar, señores, o inseminar, miren qué calidad, qué lindo lote, muchos por ahí no han visto, no entran en las computadoras, por ahí a seguir el remate, pero acá está el origen de cualquier cabaña del mejor Limangus del país que quieran tener ustedes. Tiene una preoferta de 180 mil pesos y voy a abrir, 180 mil pesos, 180 mil pesos, 180 mil pesos, 85, 185, 90, 90, 200, 200, 200, 210, 210, 200 mil pesos, 220, 230, 240, 250, 260, 240 mil pesos, 1, 240 mil pesos, 2 y 240 mil pesos, se va el primer lote, 250, 260, 260, 270, que no te espere el audio, no esperen en la televisión, 270, 280, son para inseminar ahora, 270, 280, 290, 2, 280, 2, 280 mil pesos y la vendí, 90, 300, muchas gracias, gracias, 300, 310, primer lote de vaquillonas de la tregua, señores, Limangus productivo, 310, 300 mil, una, 300 mil, dos y 300 mil pesos y las vendí, una, dos y vendí, se va. Santiago Capelletti, señores, muchas gracias, gracias por haber venido a la Agencia 9 de julio, lote 2, señores, qué lote, qué lote, qué lote, qué lote, barbara este lote, qué cosa linda este lote, qué calidad, qué lindo lote, un lujo, para abrirlos, cuánto me dijeron, ya tengo 145, 50 y 5, 60 y 5, y 5, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 200, una más y no te espero más, Pablito, 200, 210, 200 mil pesos, 200 mil, 210, 220 ahora, 220, 220, 230, 230, 240, 240, 240, 240, 230 mil, una, 40, 50, 50, 60, 260, qué lote, 250 mil, una, 250 mil, dos y 250 mil, y miren lo que son estas vaquillonas, 250, una, 250, dos, 250 y bendito, espero, no, 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 60, son 10 los dos, 255, 60 y 5, ahora te pido 65, 65, 70, 75, 270, 270 mil, 270 mil, una, 272, estoy por él, y 270, y voy a empezar a desencillar, 270, 270, 270, y bendito, pasamos al lote 3, señores, ya tiene 2.15 de preoferta el 3, 2.15, 20, 20, 30, 40, 50, 240 atrás, 240, 250, 260, 250 acá, 250, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 300, 300, mil, 310, 320, 320, 2020, 320, 330, 330 ahora, 320, 330, 5 teléfonos señores arriba de 300, 320, 320.001, 320.002, 30, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 60. Médico a la izquierda al fondo, 60, 60, 70, 70, 260.001, 260.002, 360, perdón, me quedó la calculadora trabada, 370, gracias chicos, 380, 390, por hacer un chiste, 390, 400, 390 por vos estoy. 390, 400, 391, 392, 390.001, gracias, 95, 400, 400 y salen todos los aplausos, vamos, 395.001, 395.002 y 395.001. Capeleti, se van a 9 de julio, gracias, el 4 ya tiene 130, 40, 50, 50, 140, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 210, 210, 210, 200.000 allá, 210, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 250, 250, 250, 250, 250, 240, 260, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 252, 250.00000. Nadie más, 60, 70, 270, 280, 290, 290, 290, 290, 290, 290.002, se quedan sin ellas, 290.001, 290.002 y 290.00000. y las vendí. El lote que sigue, el 22, son terneras de Santa Coloma, señores. Vienen de ahí, de la mano de don Luis. Inmunizadas, de la mano de don Luis vienen. Son una doble, ¿no? Pero el primer lote está proofertado. No, el segundo está proofertado. Tengo que vender el primer lote. Deberíamos haber puesto primero el orden que está proofertado. Cocodrilos que se duermen son carteras, ¿no? Era el orden así. Para abrir los cuantos, 150, 120, 100 mil pesos, 100 mil, 110, 20, 20, 30, 30, 40, 130 mil pesos, 130, 40, 50, 140 mil, 140 mil, una, 140 mil, adelante estoy. 140 mil, una, 140 mil, dos, 140 mil y vendí.